Televisión París Canal 6 presenta un reporte especial dedicado a la memoria de William Cheshper quien vivió entre 1564 y 1616, dramaturgo, poeta, actor de origen británico todo un referente dentro de la literatura universal William Cheshper nace en Tratford, Uppong, Avon, abril 26 de 1564 fallece en mayo 3 de 1616 fue un dramaturgo, poeta y escritor inglés conocido en ocasiones como el bardo de Avon o simplemente el bardo Cheshper es considerado el escritor más importante en la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal según la enciclopedia británica Cheshper es generalmente reconocido como el más grande escritor de todos los tiempos figura única en la historia de la literatura la fama de otros poetas tales como Homero y Dante Alighieri y de novelistas como Miguel de Cervantes, Leon Tolstoy o Charles Dickens han trascendido las barreras nacionales pero ninguno de ellos ha llegado a alcanzar la reputación de Cheshper cuyas obras hoy se leen y representan con mayor frecuencia y en más países que nunca la profecía de uno de sus grandes contemporáneos el crítico estadounidense Harold Bloom sitúa a Cheshper junto a Dante Alighieri en la cúspide de su canon occidental ningún otro escritor ha tenido nunca tantos recursos lingüísticos como Cheshper tan profusos en trabajos de amor perdidos que tenemos la impresión de que de una vez por todas se han alcanzado muchos de sus límites de lenguaje sin embargo la mayor originalidad de Cheshper reside en la representación de personajes Botton es un melancólico triunfo Cheshper fue un poeta y dramaturgo venerado ya en su tiempo pero su reputación no alcanzó las altísimas cotas actuales hasta el siglo XIX los románticos particularmente aclamaron su genio y los victorianos adoraban a Cheshper con una devoción que George Bernard Shaw denominó Bardolatría en el siglo XX sus obras fueron adaptadas y redescubiertas en multitud de ocasiones por todo tipo de movimientos artísticos intelectuales y de arte dramático William fue el tercero de los ocho hijos que tuvieron John Cheshper un próspero comerciante que llegó a alcanzar una destacada posición en el municipio y de Mary Arden que descendía de una familia de abolengo nació cuando su familia vivía en la calle Henley de Stratford no se conoce el día exacto de su natalicio diferentes investigaciones recientes llevadas a cabo por científicos alemanes afirman que es muy probable que el escritor inglés padeciera de cáncer entre algunas de las tragedias de Cheshper se mencionan Tito Andrónico 1594 Romeo y Julieta 1595 Julio César 1599 Hamlet 1601 Troilo y Crésida 1602 Otelo 1603 1604 entre otras entre las comedias se mencionan La Comedia de las Equivocaciones 1591 Los dos Hidalgos de Verona 1592 Trabajos de Amor Perdidos también traducida como Penas de Amor Perdidas 1592 El Sueño de una Noche de Verano 1596 El Mercader de Venecia 1597 Mucho Ruido y Pocas Nueces también traducida como Mucho Ruido para Nada 1598 Entre otras composiciones William Shakespeare Otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta quien con su capacidad del poder de las artes literarias supo transportar a sus lectores a ese mundo subjetivo donde se unen sutilmente la trémula realidad con la diáfana fantasía Televisión París Canal 6 presentó un reporte especial dedicado a la memoria de William Shakespeare quien vivió entre 1564 y 1616 dramaturgo poeta actor de origen británico todo un referente dentro de la literatura universal Mario Muñoz Zarevalo Noti París Canal 6 Gracias por ver el video